En las turnamesas, DJ A.C.A. Wesley ¡Suscríbete al canal! 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 Yo voy a celebrar tu despedida, porque a partir de hoy, no vas a trabajar. Yo no quiero tus mentiras, yo muero por tus besos, yo no creo tus palabras, mil mujeres, esa es tu vida. Yo no quiero tus mentiras, yo no muero por tus besos, yo no creo tus palabras, mil mujeres, esa es tu vida. Será todo mi noche, ya siento mis alas y puedo volar hasta la mañana. Ya no puedo más seguir atada, hoy voy a conquistar la madrugada. Voy a celebrar tu despedida, porque a partir de hoy, no vas a trabajar. Voy a celebrar tu despedida. Voy a celebrar tu despedida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!